Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes, bienvenidos al canal. Bueno, yo estaba esperando con ansias este paquetito. Hola, se hace mucho sombra aquí. Bueno, disculpen la zarandeada, ¿no? Mil disculpas que no lo pude grabar temprano, pero tengo mil cosas que hacer y la verdad es que sí está medio difícil. Entonces, pues decidí grabarlo ahorita. Le quité un tape que venía aquí y bueno, así me llevo el paquete un poquitín rompido de aquí, pero bueno, no importa. Y bueno, atrás vienen pues mis datos y los datos de la persona. De antemano quiero agradecer a Cintia, muchísimas, pero muchísimas gracias. Espero que se logre bien. Muchísimas gracias por enviarme estas mascarillas. Las voy a probar y ya te diré qué tal. Pues no funcionaron, o me gustaron, o no me gustaron, ¿verdad? Y pues bueno, aquí adentro pues vienen las mascarillas. Y bueno, aquí me manda un CD, no sé qué contendrá el CD. Y creo que esta es como una carta para mí, así que bueno, ya lo veremos después. Y me manda estas dos mascarillas, que es de la marca Bioglo, y este es de aloe, sí, y bueno, aquí dice que está prohibida su venta. Y pues bueno, ya la probaré. Y esta es de una mascarilla 3D, sí. Y bueno, aquí dicen las indicaciones de cómo aplicarlas. Y pues me imagino que son de estas que se ponen en todo el rostro y se masajean, este, para que actúen bien los aceites que contienen las mascarillas. Y pues bueno, son estas dos mascarillas, el CD y la carta. Y pues bueno, simplemente quería compartirlo con ustedes. Ya verán una reseña acerca de estas mascarillas, de estos productos. Y no sé, me imagino que el CD traerá algún contenido acerca de la compañía o algo así. Y pues ya les estaré diciendo qué tal funcionan, qué tal sirven. Y o cómo se sienten más bien en la piel y así. Y pues bueno, muchísimas gracias, Cintia, por este pequeño obsequio. Muchas, muchas gracias, cuídense mucho y hasta pronto.